Las familias que han perdido a un miembro por medio del suicidio, estas tienden a sufrir estrés postraumático y trastornos del estado de ánimo, dijo la psicóloga Yesenia González. Porque no tienen la oportunidad de desahogarse, de hablar, de expresar sus sentimientos, sus emociones, también sufren de trastornos del estado de ánimo, que pueden ser ansiedad o depresión. ¿Qué sucede con el tema del suicidio? No se trabaja ni en prevención, pero tampoco se analizan las consecuencias. Hay pocos estudios donde refieren que los familiares están en alto riesgo de salud mental. Porque al ser un tema tabú no se conversa, hay mucho miedo, hay mucho juicio, hay muchas críticas de la población. Entonces la persona siente que no tiene un espacio para desahogarse y siempre se guarda en la familia como un secreto. Y estos secretos son los secretos que después se presentan en trastornos del estado de ánimo. Y decimos, ¿pero por qué yo tengo depresión? ¿A qué se debe mi depresión si mi vida está bien? Probablemente en su familia hay una persona que tal vez sufrió un suicidio y entonces a partir de eso toda la familia emocionalmente se enferma. Recomendó que es primordial la prevención del suicidio y dio a conocer las señales de alerta. Porque el duelo tiene sus etapas que es la negación, luego viene el enojo, la ira, la depresión para después llegar a la aceptación. Es importante que la familia se atienda y tome muy en serio el tema del duelo después del suicidio para que las próximas generaciones no se vean afectadas con trastornos del estado de ánimo. La prevención siempre es la atención inmediata. O sea, cuando usted empieza a ver que su familiar se está aislando o que está en muchas conductas autodestructivas, como consumo, como exceso de alcohol o consumo de droga, o vemos que no conversa, que también el teléfono es una adicción, una persona que pasa más de cuatro o cinco horas solamente en el teléfono, en reuniones familiares no comparte. Estas son señales de alerta que usted ya necesita buscar ayuda en psicoterapia. ¿Para qué? Para que la persona se pueda entender cuál es su conflicto emocional. ¿Por qué me estoy aislando? ¿Por qué no quiero compartir? ¿Por qué no quiero expresar lo que siento? ¿Será que en mi ambiente familiar no hay confianza? O es una fantasía de mi mente que me dice, nadie te va a querer, no confías en nadie, no hables lo que sentí. Y siempre que callamos todo lo que sentimos, empezamos a presentar síntomas de ansiedad, de depresión. Y si no las atendemos a tiempo, estos nos llevan al suicidio. Noticias 12, Darlen Tellez.